Saludos a todas, todes, todis, todos. Mis amigos, amigas, amigues. En esta oportunidad les tenemos grandes novedades para grandes, pequeños y chicos y gente de todas las edades. Les presentaremos a uno de nuestros artistas latinoamericanos más influyente en la poesía visual y en el performance, al señor Clemente Padín desde Uruguay, forjador y creador de uno de los movimientos más grandes de América Latina, esta América de color que se suma en la iluminia en estos momentos. Aquí estamos nuevamente. Les presento a Clemente Padín con poesía visual en sus conversatorios con la revista Escube.